me falta el pelo de la palta eso es lo que me paltea hola a todos, ¿cómo están? bienvenidos al segundo capítulo del ABC del Cenasa directo y sin paltas bueno, aunque acá tenemos muchas yo soy Jorge Pastor del área de inocuidad agroalimentaria del Cenasa ajá, esta palta está buenaza se ve deliciosa está buena como para un desayuno hay algo que ustedes deben de tener presente en nuestra vida diaria en cada comida, en todo alimento que consumimos y se llama inocuidad así que José, por favor le echas limoncito y cebollita a esta palta para mi desayuno ojo con todas las medidas de inocuidad ¿qué? ¿y eso qué es? ¿pero qué? ¿no sabes lo que es inocuidad? no te preocupes hermano yo te voy a explicar lo que es ¿qué es la inocuidad? en palabras sencillas, la inocuidad es la garantía de que un alimento no nos cause daño a nuestra salud luego de haberlo consumido en este capítulo nos vamos a enfocar en los alimentos de origen vegetal y los alimentos de origen animal que no hayan sido procesados siendo un tema fundamental que incide en nuestro día a día el CENASA está presente en toda esta cadena alimentaria desde su producción hasta cuando llega a nuestras casas ¿y cómo lo hacemos? educando y guiando a todos los productores a todos los transportistas y consumidores sobre la correcta manipulación de los alimentos así promovemos inocuidad ¿qué son los contaminantes de los alimentos? los contaminantes son peligros que pueden estar presentes en los alimentos que consumimos y por ende nos pueden ocasionar daños a nuestra salud pueden ser de naturaleza microbiológica o biológica química o física por ejemplo los contaminantes biológicos pueden ser microorganismos como hongos, bacterias, virus, parásitos los contaminantes químicos pueden ser residuos de pesticidas o plaguicidas que se aplican en el campo también pueden ser residuos de medicamentos veterinarios que los utilizamos para tratar a nuestros animales ¿qué deben hacer los productores de alimentos para contribuir a la inocuidad? la prevención es la clave y las buenas prácticas agrícolas y ganaderas son sus aliadas estas son actividades cotidianas de rutina pero estructuradas que deben realizar los productores para reducir los riesgos de contaminación de los alimentos que producen veamos algunos ejemplos de buenas prácticas tener instalaciones adecuadas es decir que permitan una fácil limpieza una fácil desinfección porque eso va a permitir reducir los peligros sobre todo microbiológicos proporcionar alimentos de calidad y de acuerdo a los requerimientos nutricionales de cada animal proporcionar agua de calidad controlar las plagas las plagas tanto para los cultivos las plagas que también causan algún daño en la producción animal prevenir las enfermedades en nuestros animales que criamos a través de las vacunaciones usar adecuadamente y responsablemente los plagicidas y los productos de uso veterinario y otra práctica fundamental de buenas prácticas es fomentar la trazabilidad de nuestros productos y te estarás preguntando ¿qué es trazabilidad? la trazabilidad es una serie de procedimientos que nos permiten conocer la historia o el camino que ha recorrido ese alimento desde que fue producido en el campo hasta que llegó a la mesa del consumidor el CENASA viene trabajando para que tú pronto puedas conocer la historia del alimento que consumes hemos iniciado la primera etapa del proceso de trazabilidad que consiste en la identificación de los animales a través de la colocación de un arete si quieres saber más sobre esta actividad oficial que estamos realizando puedes ver el video aquí ¿qué debemos hacer entonces los consumidores para contribuir a la inocuidad? la inocuidad recuerda que es tarea de todos y la responsabilidad termina en ti si no cumples con el papel que te toca en esta cadena todo el trabajo duro de quienes sí realizaron las buenas prácticas en campo puede ser en vano toma en cuenta estas recomendaciones y habrás cumplido tu rol en la cadena al comprar el alimento verifica que el puesto y los lugares a su alrededor estén limpios también asegúrate que las personas que manipulan los alimentos que tú compras tengan todas las precauciones higiénicas como por ejemplo utilizar guantes tener fácil acceso al agua donde se puedan lavar las manos con jabón y en casa ¿qué podemos hacer? durante todo el proceso de manipulación de los alimentos incluso de sus envases nosotros debemos de lavarnos las manos con abundante agua y jabón también podemos utilizar de pronto un desinfectante que contenga al menos 60% de alcohol y también debemos mantener siempre la limpieza y los cuidados estrictos de los ambientes donde nosotros manipulamos los alimentos que vamos a consumir separa los alimentos crudos de los cocinados y así evitamos la famosa contaminación cruzada elimina los alimentos que se encuentren en mal estado o que hayan vencido cocina por completo los alimentos y también debes de conservar los alimentos cuando tengas que hacerlo bajo refrigeración a una temperatura por debajo de los 5 grados celsius y por último pero no menos importante hay que informarse un consumidor informado velará por su salud y bienestar y también de su familia y de los ciudadanos es muy importante que sigas los consejos del CENACE contáctate con nosotros al teléfono 313-3300 y al whatsapp 942-187-634 para más consejos síguenos en nuestras redes sociales facebook instagram twitter linkedin si te gustó este video y quieres seguir viendo contenido similar pon una manito arriba y coméntanos que otros temas quieres que veamos en los próximos capítulos del ABC del CENASA directo y sin paltas no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte este valioso contenido nos vemos y recuerda CENASA te cuida a ti nos cuida a todos y y y y y